Música Bueno, estamos con la gente de Ascensión Recicla en el marco de esta previa, ¿no?, del Día de la Escarapela y un momento muy especial. Patri, contanos un poquito. Sí, sí, un momento especial. Hemos sido convocados por la Dirección de Ceremonial y Protocolo. Mercedes nos ha llamado y ha pedido que, para festejar, bueno, engalanar el Día de la Escarapela en el pueblo, elaboráramos una. Y, bueno, nuestras artistas del grupo han elaborado una con material reciclado, con bolsitas de nylon. Y, bueno, vamos a cargarla hoy para que esté mañana en su día y engalané también la semana de mayo, que se inicia ahora. Así que, bueno, agradecemos la convocatoria del municipio, el apoyo que siempre recibimos de ellos, y, bueno, y de nuestro grupo que está firme y presente cada vez que es convocado para algo. Bueno, y es importante, ¿no?, esto que es reivindicar nuestros símbolos patrio, ¿no? Exacto, exacto. La escarapela, que es la que nos une, más allá de que la bandera, por ahí, es la que simboliza la patria, la escarapela une y un poco es el símbolo de nuestro suelo. Y nosotros estamos para defender y preservar nuestro suelo para las generaciones futuras. Así que, un día especial. Y hoy, el Día del Reciclaje, el Día Mundial del Reciclaje. Así que se unen dos fuertes fechas. Bueno, y qué símbolo especial también, que esto se ha hecho con todo material reciclable, reutilizable, ¿no? Exacto, exacto. Es nylon, que es lo que estamos tratando de erradicar en su uso, porque sabemos lo contaminante y, bueno, las problemáticas que trae el nylon en el medio ambiente. Así que, bueno, es un símbolo también. Bueno, para dar también el apoyo acá de los empleados municipales, ¿no?, que están haciendo el trabajo. Como siempre, como siempre. Están desde el primer día y, bueno, dando todo el apoyo de su trabajo, tanto el delegado como sus empleados bárbaros, bárbaros. Y también agradecemos a las escuelas que, cada vez que se las convoca, están presentes. Además, creo, de cómo se ha instalado Ascensión Recicla en la comunidad. Sí, sí, muy instalado. Por suerte, agradecemos que sí. Nos ayudan un montón. Felicitaciones por la iniciativa. No, gracias a ustedes por venir y difundir todo lo nuestro. Muchas gracias. Gracias.